A ver... Van a caminar Muchachas que persiguen Su bien sinceridad Y el fervor y el amor que se fue Y es probable que te miren y se rían a la vez Con razón de sonrisa tan sensual Y es probable que ya se va todo lo que hemos pensado Ya tienes cualquier tipo de transformación Mediendo de ese vaso bien de comedor Tu cerebro exigió fijar la entrada principal Tu cuerpo no respondió Estaba tan dormido que allí se quedó Palabras que no vuelan Van a caminar Muchachas que persiguen Su bien sinceridad Y el fervor y el amor que se fue Y es probable que te miren y se rían a la vez Con razón tu sonrisa tan sensual Y es probable que ya sepan todo lo que vos pensás Música 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 Música